Lente Regional, noticias y opinión. Señor Alcalde, tal como lo hemos mencionado, hemos venido trabajando en la estructuración de todo lo referente a desarrollar el proyecto de la construcción y puesta en funcionamiento de la planta Falto en Caliente, para lo cual ya estamos organizando el procedimiento que debemos seguir. En el próximo mes de octubre estaremos presentando el proyecto de acuerdo, mediante el cual se solicita al Honorable Consejo Municipal, autoriza al señor Alcalde, para la creación de la empresa de economía mixta, con la cual, posteriormente, una vez se apruebe dicha autorización, poseremos a crear la empresa de acuerdo a unos estatutos que ya estamos también consolidando y que vamos a socializar, lógicamente, con el Consejo Municipal. Estaremos ya procediendo a la parte de lo que es la creación y el desarrollo de la empresa para que pueda iniciar su funcionamiento. Ingeniero, y de acuerdo a ese proyecto, ¿cómo quedaría conformar la empresa? No, lo que sí se ha dejado claro, tal como lo ha dicho el señor Alcalde y lo manifestó en varias oportunidades, en la creación de la empresa, el punto fijo, o sea, ineludible, es que el municipio tiene que ser dueño como mínimo del 53% del total de la empresa. ¿Qué hay inversionistas interesados en este proyecto? Bueno, nosotros hemos hecho varias socializaciones para dar a conocer a varios ingenieros, a varias personas, con el ánimo de ir mostrando cuál es la idea de la empresa para que cuando saquemos a la venta las acciones, ya los posibles interesados ya estén enterados de cuál es el proyecto que se está vendiendo y sea más expedito y rápido para poder crear la empresa. ¿Ya se ha fijado el valor de acción? ¿Cuál sería comercializar? No, en este momento hemos preparado estatutos, hemos preparado todo eso, pero eso pasa a revisión del departamento jurídico y allí mismo es cuando en reunión con el señor Alcalde y todo el equipo de la Secretaría de Hacienda, determinan el monto de acciones de la empresa, el valor de cada acción y cuánto es el porcentaje exacto, el valor del porcentaje que se saca a la venta a particulares. Ingeniero Miguel Ángel Ospina, Secretario de Obras Públicas de Florencia, gracias por atendernos en Lente Regional, de esta manera se trabaja ya con ese proyecto que busca ser presentado el próximo mes al Consejo Municipal para constituir la empresa de Economía Mixta, que será la encargada de realizar la pavimentación de asfalto en caliente. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opina. ¿Buscas un lugar en donde hayan precios de locura? Ven a Remate en la Mayor 2, Locos de Remate. Estamos ubicados en el Barrio Santa Isabel, Antiguo Matziabastos. Aquí encontrarás una gran variedad de productos para tu hogar o negocio. Además, contamos con el sistema Asiste Crédito. En 10 minutos aprobamos tu crédito, solo con tu documento de identidad. Visítanos para que puedas ver la gran variedad en plásticos para el hogar, juguetería, útiles escolares, artículos de belleza, detalles para toda ocasión, artículos de ferretería, ropa y calzado para todas las edades, accesorios para celular, cristalería. ¿Qué esperas para aprovechar estos precios de locura? Ven a Remate en la Mayor 2, Locos de Remate.